hola qué tal cracks cómo están simplemente hago este vídeo en memoria de mi perrito muchos ya lo conocían otros no él se llamaba homer y bueno digo se llamaba porque falleció hace tres días y pues sinceramente es obvio que me siento muy triste y lo extraño y quería hacer como un vídeo en homenaje a él porque como también muchos saben es muy importante para mí en el canal porque porque el logotipo de pay roy pues es comer mi perrito es una anécdota que ahorita les contaré y pues no quiero que tampoco sea un vídeo así muy triste no pues al contrario que sea feliz porque pues así es como me hizo sentir un perro a lo largo de estos casi 14 años o sea casi la mitad de mi vida él tenía 13 yo tengo 26 lo tengo desde los 13 lo tuve y pues nada cracks voy a poner algunas fotos de cuando estaba joven y ya ahorita más actuales ya lamentablemente no tengo a la mano las fotos de hace 10 años no tengo muchas tengo pocas pero bueno cracks aquí está mi pequeño jugando era muy muy juguetón brincaba muchísimo de cama al piso brincaba muchísimo aquí tenía un año había cumplido un año y aquí también estaba muy joven yo creo que tenía como tres años o dos años miren qué hermoso estaba y aquí estábamos jóvenes los dos y yo tenía 16 años más o menos creo este es más actual les platico muy rápidamente cómo es que llegó homen a mi vida yo tenía 13 años más o menos esa es mi hermana con él y pues nunca habíamos tenido una mascota en la familia mi familia pues éramos mi papá mi mamá mi hermana y yo nunca habíamos tenido una mascota a lo largo de eso no nos dejaban hasta que mi hermana compró a homen así bebecitos tenía unos meses y lo llevó a la casa y pues les encantó a todos no obviamente ya no podíamos regresarlo y pues se quedó con nosotros básicamente casi 14 años obviamente cuando mi hermana ya crece se muda con su pareja pues se lo lleva y algunos días se lo quedaba a ella algunos días yo me lo quedaba o a veces yo iba y lo sacaba a pasear en las mañanas y así como vemos cerca pues siempre seguíamos juntos no sabes lo dejaba unos días a mí y así como le encantaba a mi hermana ponerle disfraces en halloween la verdad era un perro muy muy protector era era muy enojón es que ladraba muchísimo ladraba mucho a los niños es que era muy sobreprotector a mí me encantaba cuando lo tenía lo dormía conmigo no sé siempre lo quise muchísimo la verdad y por ejemplo me acuerdo mucho cuando llegó mi novia las primeras veces que la llevaba a la casa y estaba homer homer se ponía celoso y le ladraba y así pero pues ya poco a poco pues ya se fueron haciendo amigos mi novia y homer ella pues la quería mucho me acuerdo la querían muchísimo le encantaba que le encantaba cuando pues acariciaban a homer no siempre ha estado ahí homer siempre estuvo siempre siempre estuvo para mi hermana para para mí y para mamá para mi papá siempre homer estuvo al tanto la verdad fue un grandioso grandioso perro la verdad y pues yo lo veo más que nada como un compañero la verdad como mi amigo porque pues obviamente muchos saben en mi vida un momento difícil fue cuando mis papás se separaron no entonces yo vivo con mi papá y yo llegaba a la casa y pues no había nadie no mi hermana pues estudiaba y trabajaba y pues ya llegaba muy noche y pues yo llegaba a la tarde y pues me sentía solo pero no tanto porque porque tenía homer no homer siempre fue mi compañía la verdad siempre siempre estuvo pues cuidándome la verdad y sinceramente pues el mejor consejo que les puedo dar si tienen mascotas que las cuiden que las apapachen mucho que en serio las aprecien la verdad su compañía que no los dejen ahí tirados porque porque yo también lo hice no hubo un momento en mi vida en que pues estaba joven y no cuidado como debería ser a homer pero me cuenta a tiempo y cambie eso y pues siempre apapachaba no abrazaba le daba besitos le decía que lo quería y la verdad ese es el mejor consejo que les puedo dar aprovechen al máximo al máximo sus mascotas porque porque nunca saben cuando ya no vaya a estar sinceramente pues yo no me lo esperaba esto todavía pues sale en el último blog que grabé no sé si los que lo vieron si lo recuerdan pues los acopasean y le estoy dando de comer y pues la verdad no esperaba esto no pero pues así es la vida y es por eso que le recomiendo le recomiendo de verdad de todo corazón que aprovechen a sus mascotas estas fotos que están viendo que están muy feliz que pasaron fue cuando homer se enfermó en el 2016 más o menos se enfermó muy fuerte pensábamos que ya iba a morir hasta pensamos en dormirlo porque se veía que sufría mucho no caminaba bien no podía hacer el baño y lo llevamos al hospital y gracias a dios lo curaron operados lo castraron también pero me acuerdo que él se tenía que quedar todo un fin de semana y había puente o sea eran 3 4 días que tenía que estar ahí solito no iban a estar muchos médicos y me acuerdo que mi hermana me dijo ve por él antes de que sea el fin de semana porque se nos va a ir así de la tristeza y me acuerdo me acuerdo fui por él y venía bien feliz esas fueron las fotos que pasaron hace rotito venía muy muy feliz y venía como como si fuera nuevo o sea como si fuera un chavo otra vez caminaba bien hasta corría un poco ladraba ladraba hacia del baño la verdad como podemos ver en este vídeo todavía está aquí este vídeo tiene un año y aquí con mi cuñado y mi sobrino mi hermana lo grabó miren comer todavía caminaba y está ahí entonces cuando pasó todo eso yo me sentía muy triste sentía que iba a perder a mi perrito y pues por eso hice el logotipo como memoria de él pero gracias a dios no falleció en ese momento y hasta apenas duró tres años más y pues lo disfrutamos muchísimo le dimos mucho amor y cariño como pueden ver en este vídeo que es el blog el último que subí que está aquí comiendo la verdad me siento tranquilo porque le di todo el amor y el cariño obviamente lo extraño muchísimo muchísimo cracks pero bueno cracks yo sé que él está aquí cuidándome y nada cracks de verdad gracias a los que vieron este vídeo y nos vemos y nos vemos y